¡Ay, TV Revista! Está de aniversario, 30 años. La dama, soy la Pueyo y Ramón Almanzar, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. La dama primero. 30 años, caro. Feliz, feliz, contentísima y el hecho de la demostración de cariño que hemos recibido de diferentes generaciones del arte, de personalidades del mundo, de la socialité, nos llena de mucha satisfacción. Yo creo que es un premio a una labor ininterrumpida y que tú, que estás haciendo televisión diaria, tú sabes lo que cuesta. Así es. ¿Almanzar? Son 30 años, ¿eh? Son 30 años en los que soy la Pueyo, pues, ha puesto todo su corazón, todo su empeño, ha sacrificado todo en la vida por este programa. Un programa que se ha convertido en un referente del espectáculo de la República Dominicana porque siempre que va un talento joven le dice a Sole Pirtu, yo te veía y siempre quise venir a este programa. Inmediatamente, pues, hay una nota que he seguido por muchas generaciones y todas las generaciones que van surgiendo, se van quedando con TV Revista. Yo creo que han pasado de abuelos a padres y ahora a hijos. Y es un récord porque tiene 30 años en un solo canal, o sea, en el canal 4, sin salir de ahí. Yo creo que si eso no es un récord en la televisión dominicana, pues, habrá que buscar a otro. Pero soy la Pueyo con su espíritu y su forma, con su decencia y su respeto hacia los artistas y hacia el público, ha logrado mantenerse. Nada que sea bulloso, nada que sea de chisme, dura mucho. Yo creo que ahí está la clave de Soyla en el programa de revista, de su capacidad para dar la información, para comentar, sin herir, pero sin dejar de informar, que eso es lo importante. A ver, Soyla, ¿por qué nunca de repente pensaste en cambiar de canal? Porque me sentía cómoda ya. Y me han hecho ofertas, me imagino. Y me hicieron ofertas antes de los 20 años, justamente. Déjame confesarte que no lo había dicho, no lo he dicho públicamente. Cuando Pinky Pintor iba a crear Arte y Medio, me mandó a buscar. Y él quería que yo fuera la que hiciera ese programa. Entonces, Pinky, estoy a ley de dos meses de celebrar los 20 años de TV Revista. No me puedo ir a celebrar un canal que voy a comenzar. Entonces, él me respetó eso. Luego recibí una excelente oferta del 37 y tampoco la acepté otra del 33. Porque yo decía, a veces esas ofertas en los canales, a veces te duran poco. O sea, tú llegas y esto, mientras que en el canal yo he pasado todos los gobiernos, todos los terremotos, ciclones, tsunami, y ahí estoy. Bendiciones para ti siempre. Aunque no estemos tan cerca hoy en día, pero sí, gozo y disfruto cada uno de los aplausos que te ganan. Me encantó que llenara el Manoloa. Te merece eso y mucho más. Te quiero, Piritico. 30 años, ya decía el Manzari, nos daba una pincelada de lo que realmente puede ser la clave o lo que ha sido la clave de este espacio. Y hablaba justamente del no chisme, del no sensacionalismo tal vez. Sin embargo, hay algo más porque yo siento que sí, que sí lo habría. Usted me lo confirmará, porque 30 años no es nada fácil, es toda una vida. Sí, es toda una vida, sobre todo en un mundo tan cambiante como el nuestro, donde a veces hay noticias, a veces no hay nada y tú lo sabes. Hay que reinventarse constantemente, la gente cambia. Me tocó una generación de muchos valores, como el caso de Bergar con Freddy Veragoico, con Luchi Vicioso, con Maridalia, con Johnny Ventura, con un grupo de artistas, con Yagna, con María Cela, con Milagro. Y ahora me ha tocado otra generación que le ha tocado a ustedes, que es diferente, completamente diferente. Entonces, mantener todo esto y mantener el interés del público no es tan fácil. Pero gracias al Señor, siempre doy la gracia. Gracias a mi familia, al apoyo del público, a los patrocinadores. Uno ha podido, esto es una hazaña, porque es el único programa de espectáculo que tiene 30 años. Y siempre también, cuando llega un numerito como este, 30, de repente hay cositas que uno quiere hacer distintas. ¿Ciertamente lo hay en el programa? ¿Hay cosas de repente nuevas que quieran implementar? No, y evidentemente desde que Reyes Humán salió, cuando yo entré, el cambio fue un poco brusco para mucha gente. ¿Hace cuánto de eso? 10 años. 10, 11, quizás 11 años. Y quizás en ese momento la gente se lo encontró un poco, adaptarse a mí, a mi forma, a mi forma de comunicar. Teniendo a Reyes, un formidable comunicador, con una capacidad, una experiencia y una formación tan grande. Yo creo que para mí fue un reto tratar de seguir de la mano de Zoila, para que esa ausencia de Reyes, yo de alguna manera la pudiera suplir. Y gracias a Zoila yo lo he logrado, porque Zoila me ha llevado la mano. Sin esa ayuda de Zoila, ahí, conmigo apoyándome, no hubiese sido posible yo durar 10 años en TV Revista, porque al mes ya hubiese salido. Porque yo al principio era muy novato en la televisión. Al principio era... Sí, mire, mire, mire. Finalmente me lo decían, pero déjenlo que se desarrolle, llévenlo al paso. Y me encanta porque Almanzar es un excelente comunicador, pero sobre todo muy bueno. Almanzar tiene una valorización en el medio excelente, pero sobre todo la gente lo respeta, lo quiere mucho. Y el hecho de que después que él pasa del peaje, que sale de la capital, todo el mundo es TV Revista, TV Revista. Se me ha pegado la herencia de Zoila también, Espíritu. Ya no me dicen Ramón, sino Espíritu. Claro, porque en la capital, todo el mundo, el periódico y eso. Pero en los pueblos, los que ven en televisión y nuestro canal, gracias a Dios, tiene muy buena. Y donde quiera que va, a los pueblos que va, todo el mundo le pregunta por el programa. ¿Has pensado Zoila apoyo de repente en el retiro de TV Revista? No, todavía, todavía queda más. O como Yeri Ventura, ¿de qué sé? ¡Joel, ¿para dónde va? ¡Ay, ay, ay! Me está sacando la respuesta. Pero sí, Zoila se va a tomar todo el tiempo que ella como profesional y como madre y de familia también que es. Yo creo que le quedan muchos años y me imagino que para los estudiantes, los profesionales nuevos que van llegando, Zoila es un referente. Y creo que no le haría un buen servicio a esos jóvenes si se retira ahora. Yo creo que ella debe durar ahí todos los años que ella pudiera como comunicador. No salgan todas las arrugas, pero hay cirugía. Una preguntita más, Zoila. Hacer periodismo antes y ahora en la actualidad, ¿cómo lo catalogas? ¿Cuál es la diferencia para ti? La diferencia son que las redes han venido a fortalecer y aunque yo no soy muy red, pero sí han venido a fortalecer el periodismo, la rapidez y eso. Y sobre todo los cambios. Los cambios porque hay otro código. Los milenios tienen otro código de ver las cosas. Y quiero aprovechar para felicitarte, como se lo dije a Wendy ahorita, felicitarte a ti y se lo dije también a mi espíritu de Tele Sistema. A Linet le decía que yo me siento muy satisfecha, muy contenta, porque hay un relevo de ustedes, inquieta, talentosa, trabajadora, buscan la noticia donde no hay y eso es importante. Ahora, Zoila, hay una pregunta que yo no te puedo dejar de hacer. Son 30 años con TV Revista, pero ¿cuánto en los medios? En los medios comencé en 1983. Uy, 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 yo tengo tres. Yo soy del 85, pero no tiraré números. Lo que te quiero preguntar es, o más bien pedirte unas palabras a los jóvenes, porque permanecer por tantos años no es fácil. ¿Cuál sería la clave a todos aquellos que quieren incursionar, y no solo incursionar, sino mantenerse? Mira, yo creo que respeto a los valores, respeto a los artistas, al público, pero sobre todo también amar lo que hacen. Esto no es una tarea fácil. Tienen que dedicarse, estudiar, prepararse, porque realmente el comunicador no es de un día. El comunicador va a permanecer por muchos años. Así es que bendiciones para ustedes y les dejo un legado. Y seguir lo que Soyla ha hecho, que ha convertido el periodismo y la comunicación en un sacerdocio. Tiene que ser un sacerdote. Es la única manera. Para mí Soyla es una especie de sacerdotisa de la comunicación, porque es la manera, la forma, la persistencia, la perseverancia, y sobre todo la enseñanza. Ahí está. Recordar, lunes a viernes, Canal 4, ya lo saben. 4, ya lo saben, de 2 a 3 de la tarde, por ser TV. Por muchos años más. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, éxitos. Gracias. Aquí vemos. Igual.